U-A, U-A-A, Amazonas es lo mejor, 100% Perú Amazonas, 100% Perú Esto es mi raza, Amazonas U-A, 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 U-A-U Ese es mi raza, Amazonas Música Con el alma, guerrera, lanzando sus directos Fortaleza y entrega, contigo siempre está Con mi lanza, chuchera, turbantes que me alejamos Los sentimientos, bailamos, gozando el carabal Música Siente la emoción, fuego en el corazón Amazonas, por siempre, no va a ser igual Lograrás tú la gloria alcanzar Amazonas, el triunfo nuestro será Con cariño de la familia Ovaro Soto A nuestro Tobas, Amazonas Música Big Volcán Música Con el alma guerrera lanzando surgiremos Fortaleza y entrega contigo siempre están Con mi lanza chuchera turbantes llegaremos Los sentimientos, bailamos, gozando el carnaval Siente la emoción, fuego en el corazón Amazonas por siempre, todas sin igual Lograrás tú la gloria alcanzar Amazonas el tiempo nuestro será Es para ti con Amazonas vamos a bailar Soy Amazonas Es para ti con Amazonas vamos a bailar Soy Amazonas Hey, hey, hey Música 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 Música